Hola amigos, es Sandra Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La cuenta de Hyundai Worldwide publica estas fotos, mencionando que solo faltan 20 días para la colaboración con BTS. Recuerden que será una nueva canción y tendrá un video musical. Hoy se publicó el corte del director del episodio de RUN BTS en el cual hacen doblaje, y cada uno de los chicos imitó a otros miembros. También los editores del RUN pusieron en los títulos que J-Hope es el bias de Suga. Yoongi publica esta foto en Twitter con la leyenda Tengo Sueño. También publicó otra foto en la plataforma de Weverse. Jin publicó en Twitter esta foto que dice Sokjinning. Salió el tercer tráiler de In The Soup BTS. Se publicó un adelanto del episodio de este viernes de Island, en el cual tendrán la participación de BTS. La transmisión será a las 9 am hora México. Fila publicó estas imágenes de Suga, Jungkook, J-Hope y RM. J-Hope publica este video en Reverse y es el segundo video de V en toda la plataforma. Se construirá un estadio con capacidad de 42 mil personas para satisfacer la demanda de BTS. Se cree que estará listo para el 2024 y 20 millones de personas lo visitarían cada año y generará alrededor de 24 mil puestos de trabajo. La cuenta de BTS en Instagram superó los 28 millones de seguidores. También las 9 fotos que publicaron ayer superaron los 33 millones de likes. El artista Lee K publica este dibujo de Jimin en su cuenta de Instagram. Hoy saldrán a la venta los productos de Tiny Tan. Se creen que serán productos de papelería principalmente. My Time es la primera y única canción en solitario de BTS en lograr un puesto en World Digital Song Sales. Dauni Corea publica esta foto. Así se ven los libros de Aprende Coreano con BTS. Habrá un nuevo volumen del libro para colorear con los personajes de BT21. Medios coreanos dijeron que hubo una encuesta sobre quién sería el idol ideal para ser presentador de noticias fuera de las estrellas de K-pop. Y Suga se llevó el primer puesto, mientras que RM obtuvo el tercer lugar. Mencionaron que Suga es muy ingenioso y tiene un estilo único. Big Hit Edu, que hace referencia a Education en asociación con la Fundación de Corea y la Universidad de Estudios Extranjeros Hankook, promoverá la educación del idioma coreano en el extranjero, utilizando los libros Aprende Coreano con BTS. Universidades en Estados Unidos, Francia, Egipto y Vietnam planean utilizar los libros para aprender dicho idioma. Your Eyes Tale logra 110 números 1. Si quieres saber un poco más acerca del calendario de Dynamite de BTS, así como los horarios y cómo hacer stream correctamente, tanto del video como de la canción, te dejo el link de ese video. Aquí están los saludos del día de hoy. Recuerda que si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, no olvides dejar tu comentario acá abajo. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like o un comentario. No se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También, si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andera Rojas y nos vemos mañana con más noticias de BTS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!